Te miré, sabía que querías un concejal Imaginé a Luis San Martín Ay, San Martín Ay, el concejal Que va a seguir luchando por su gente sin parar Por razones de salud emanadas el día de ayer Aprovecho de saludar a todos los colegas Por todo el respaldo que me prestaron Para poder llegar al SAR Se lo pregunto, señor alcalde ¿Lo quiere en CAPI? ¿En pasta? O en salsa Ají para su caldo Podré estar con una pata en el cementerio Pero aquí Le envío un bonus track De las Yerker y cosas Un abrazo gigante A todos los seguidores de Ají para su caldo Y espero Dios mediante Hasta el próximo día viernes Para decir fuerte y claro Ají para tu caldo Que tengan un lindo fin de semana Por su gente sin parar Porque sin 이�ver bien A las Yerker ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Querían si yo les digo que sus representantes, los concejales de un municipio, viajan a Varadero, Cuba, a recorrer las playas? ¿A qué podrían ir? Ya, pero qué rico, pero en esta oportunidad ellos dicen que van por pega, van a trabajar. ¿A qué irían? Ya, pero si mi comuna no tiene playa, ¿para quién ir a Varadero? Buen punto. ¿Van a congresos? ¿Podrían ser congresos? A ver, alternativas de turismo, por ejemplo. ¿Podrían ser alternativas de turismo? Jorge, ¿te imaginas algo? La verdad no se me ocurre. Bueno, yo te voy a dar alguna alternativa. Algunos de ellos dijeron, bueno, vamos a ir a Varadero, Cuba, a buscar la solución para el pie diabético. Eso dijeron algunos y que lo pusieron en cuestionamiento. Otros hicieron un recorrido por Europa, las capitales, las que tienen cultura. ¿Y saben para qué? ¿Para qué? Para importar tulipanes. Bueno, todo esto lo cuestionó y lo objetó la Contraloría General de la República porque dijeron, a ver, ¿cómo es posible que vayan a hacer este tipo de acciones, además con plata municipal? Todos ellos están en jaque y lo vemos en la siguiente nota. ¿Quién no quisiera estar en esta playa paradisiaca disfrutando del sol, el mar? Un relajo necesario a esta altura del año. Estas son las cosas que desarraigan completamente al ciudadano, a sus autoridades. Cuando tú ves que finalmente se burlan de ti, cuando ves que hay un viaje por el Medio Oriente acerca de un tema donde un municipio no tiene nada que hacer. La Contraloría continuó investigando y llegó a Cabrero. Su alcalde junto a otros tres concejales hicieron una gira por Egipto, Grecia, Italia y Turquía, que costó 24 millones de pesos. ¿Para qué? Para importar tulipanes. Con entusiasmo fuimos a dar una vuelta por las florerías de la comuna y... No, no tengo tulipanes. A las personas les gustan, pero no las llevan porque les gusta más la rosa, lillium y lo encuentran, cuando tú vas a vender un tulipán lo encuentran poca cosa. No es así como en la ciudad grande que sí es una flor requerida. Los tulipanes nunca llegaron, de hecho, nunca llegaron los tulipanes porque el convenio que se había hecho con la embajada, la verdad es que después cambió las autoridades y nunca llegaron los tulipanes a Cabrero. 24 horas fue en búsqueda del alcalde de Cabrero para obtener alguna respuesta sobre este cuestionado viaje. Alcalde, podemos conversar ahora. Lo hemos llamado desde la mañana alcalde. No hubo respuesta. Más consultas. No hay más consultas. Pasamos a la aprobación, entonces. ¿Consejal Hernández? Aprobo, presidente. ¿Consejal Bustamante? Aprobo, presidente. ¿Consejal San Martín? Aprobo, presidente. ¿Consejal Rodríguez? Por el Hospital para Nuestra Comuna. Aprobo, presidente. ¿Consejal Peñón? Aprobo, presidente. Bueno, se aprueba de manera unánime, entonces, la modificación número 10 al presupuesto municipal vigente año 2023. Buenos días, don Luis. Bueno, con respecto al video que le envié, esa situación se está dando aquí en Cabrero, en la plaza. Yo venía de mi trabajo y paso todos los días por ahí y vi el estante que de agua potable, si no me equivoco, está con una fuga muy grande. Y no sé quién tendrá que ver ese tema ahí, porque ese estante siempre, siempre ha estado con fuga. Ahora ya hay una fuga más grande. No sé qué pasará ahí, alguien tendrá que ver algo y que le den pronta solución. Alcalde, podemos conversar ahora. Lo hemos llamado desde la mañana, alcalde. No hubo respuesta, no hubo respuesta, no hubo respuesta. Te miré, sabía que querías un consejo. No hubo respuesta, no hubo respuesta, no hubo respuesta.